¿Cómo anda Rodrigo Salemi? El título es letal, ¿no? ¿Faringitis letal? A ver, la faringitis es una enfermedad que de hecho conocemos desde que salimos de la facultad. Creo que es de los primeros diagnósticos que hacemos. ¿Cuántas veces vas al médico y te piden abrir la boca de CIA y te ponen el palito ese que casi te hace vomitar? Bueno, ese es el principal diagnóstico que hacemos en las guardias de cualquier institución. El problema es que desde el año 2018 lo que se está viendo con el tema del mal uso de los antimicrobianos, de los antibióticos, el famoso antibiótico que empieza con A, que todo el mundo toma por las dudas. Claro, es antibiótico. Claro, lo que se empezó a ver es que la bacteria, el streptococco, se empezó a hacer más resistente. Y empezamos a ver este tipo de casos y empezó a hacerse una vigilancia epidemiológica. Vos fijate que desde el año 2019 que teníamos registro, ahora a este informe que emitió el Ministerio de Salud, creció en 281% los casos detectados y en 16% las muertes. Este es el problema. Estamos hablando de muertes. Muertes, faringitis. Por faringitis. ¿Y cuál es el cuadro grave de faringitis? El cuadro grave se generaliza, se hace un shock séptico y terminás perdiendo la vida por afectación multiorgánica. Pero hay una población de riesgo. Una infección generalizada, claro. Pero hay una población de riesgo. Hay una población de riesgo, obviamente, pero el tema es el contacto y la falta de prevención. Por eso es que ante la duda, siempre es importante consultar y no pensar que, ah, tengo una angina, me tomo un antibiótico. Porque es el común denominador. Me quedo con eso primero, Rodrigo. No tomar el antibiótico porque sí, hoy los médicos igual no te lo dan, te hacen en el estudio hasta que no parezca la... Y es muy sencillo, se llama strep test. Vas a la guardia, te hacen un hisopado que no duele, no molesta, apenas te toca con el culo de algodón. ¿En cuánto tiempo está el resultado? El resultado es en 5 minutos. En 5 minutos vos tenés el resultado. Si es positivo o no, después eso se cultiva. Claro. Pero en 5 minutos, claro, eso demora 48 o 72 horas, pero vos en 5 minutos tenés el resultado. Y Rodrigo, ¿con qué te curas? Porque también uno siempre tiene la locura que si no hay un medicamento pareciera como que no está haciendo nada. Lo viral es sin medicamento. Lo viral es con síntomas. Lo viral se trata de los síntomas. Ajá. Fundamentalmente el dolor de garganta. El ibuprofeno. La fiebre, claro. Con algún antifebril, antipirético. Ahora, si es bacteriano, sí necesitas antibióticos. Claro. Pero tiene que ver qué tipo de antibióticos. Ese es el resultado del test. Del test, claro. Si el test te da positivo, sí te van a dar antibióticos. Y el antibiótico que vos necesites para tu edad, para tu peso y para tu condición. No todos los antibióticos sirven para las mismas bacterias. Nos automedicamos. Lo grave de automedicarse, a ver si te entendí bien, es que estás generando resistencia. Por eso mismo es la nueva ley de antimicrobianos. Vos fijate que hoy en día, si se cumpliera, vos no podés ir a la farmacia y comprar un antibiótico. Necesito que me des un antibiótico porque tengo amigdalitis o tengo anginas. No te lo puede recetar. De hecho, en la receta tiene que estar todo descripto con la aclaración, con tu número de matrícula, con el diagnóstico y por cuánto tiempo tenés que tomarlo. Doctor, lo mejor que puede pasar, supongo, es no agarrarse con una faringitis. Claro, por supuesto. Ahora, si uno se la agarra, ¿es mejor que sea viral o bacteriana? No, a ver, la realidad es que mejor es no enfermarse. La viral no hay un tratamiento específico para la bacteriana. Necesitas antibióticos. Nada, cualquiera la dos con un tratamiento. ¿Uno mejora con un tratamiento más rápido con la bacteriana? ¿Cómo evitamos el contagio? No, con la viral siempre. Ah, con la viral. Claro, sí, sí, porque son síntomas. La viral son 7 a 10 días, siempre y cuando no se sobreinfecte, porque esa es la otra cosa, que muchas veces las virales se sobreinfectan con bacterias y ahí se hace bacteriana, y ahí sí necesitas antibióticos. Por eso es necesario estar alerta a los síntomas, y sobre todo a los más chiquitos. Bueno, pero para cerrar, ¿cómo no se transmite? ¿Cómo evitamos no contagiar? Contacto directo, si estás con síntomas, tenés que cuidar a los otros. ¿Sí? ¿Barbijo? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Bien, los primeros síntomas serían dolor de garganta y fiebre. Eso es lo primero que tiene que hacer el letal para consultar. Porque viene brava. Sí, viene complicado. Para sentir letal, viene brava. Muchas gracias, Rodrigo.